Donald Trump salió del hospital. El presidente estadounidense dejó el lunes el Centro Médico Militar Walter Reed en las afueras de Washington, donde era tratado por COVID-19. Poco tiempo antes, el mandatario había anunciado en Twitter que tenía la intención de reanudar pronto su campaña por la reelección. Trump fue internado el viernes tras haber dado positivo al nuevo coronavirus. El mandatario de 74 años aseguró más temprano sentirse bien e hizo un llamado a no temerle a la COVID-19. Su médico dijo en conferencia de prensa que el presidente recibió un tratamiento agresivo de medicamentos y que puede seguir su convalescencia en casa, pero advirtió que no estará completamente fuera de peligro hasta dentro de una semana. Además de la infección de Trump, su esposa Melania y varios colaboradores cercanos también se contagiaron de coronavirus, lo que generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad tomadas por la Casa Blanca.